En la sala de prensa, el míster del Albacete Olompié, lo estaban viendo hace unos minutos, se mostraba satisfecho por el trabajo realizado por el equipo frente al Alcorcón. No quiso hablar sobre el arbitraje, eso sí, al equipo le queda el último partido de esta semana maratoniana, según Rubén Alves, y esto es lo que nos contaba sobre una posible tercera victoria. Lo que sí que está más cerca es el pleno de esas tres victorias de las que llevamos hablando muchos días. Se le ganó a la Andorra, se gana hoy aquí al Alcorcón, y como tú bien comentabas, queda el que era para ti el más difícil, que es el tercero ante el Levante el viernes en el Carlos Belmonte. Sí, pero es el más difícil, que a lo mejor se me malinterpretó, no por el nivel de la Andorra o del Alcorcón, que ganar aquí creo que no es fácil hacerlo, sino por el hecho de la fatiga que llevamos acumulada en ese tercer partido, que vamos a jugar tres partidos en seis días. Nosotros somos un equipo que va mucho al duelo, que es valiente en las situaciones de presión, y esperemos, ¿no? Hemos intentado cuidar también a algunos futbolistas, para que aportaran los minutos en función de cargas, en función de determinadas cosas, lo que podíamos pensar que era lo mejor para el equipo, y esperemos que estemos bien y con el colmillo afilado para recibir al Levante.